Estamos en el aire desde Menorca y estamos yendo camino a la playa Macarella, que es una de las playas más famosas de la isla, donde tienes la opción de aparcar en dos parkings, uno gratuito y uno de pago. Si vas en coche el de pago son 5€, si vas en moto son 2€, evidentemente hemos ido al parking gratuito, no por nada sino porque tenemos una excursión por el bosque que está bien, nos hemos ahorrado 2€ y hacemos un poco de ejercicio. Para nosotros era la mejor opción. Pagar para estar más cerca, la verdad es que nos daba igual. Es el segundo día de Menorca, ayer conocimos un paraíso que se llama Sacoba d'Espardal. Sacoba d'Espardal. No llega todo el mundo, la verdad que íbamos cruzando vallas que ponía prohibido el paso, pero por una sola cosa que aún fallece, los invitó a pasar, pasar. Y así fuimos pasando hasta llegar allí, gracias a una pareja que nos encontramos, que nos indicaron un poco más el camino. Y bueno, había gente solo de aquí, de Menorca. Y una agua increíble. Por allí hicimos un poco de swim. Y luego terminamos en Isonsaura, que también, la verdad que es muy bonita. Visitando la Cala Blanca. Espero que no nos llegamos. Sí, Cala Blanca es una playa más de urbanización y no nos acabó de convencer. Playa. Hay un Pokémon ahí. Ojo a la gente haciéndose. Postureo máximo en medio del bosque. Esto es extremo. Postureo extremo. Y bienvenidos a la playa más famosa de Menorca, al menos la más conocida y una de las más bonitas. Es la playa de la Macarella. Y estamos andando por el camino que nos lleva a la Macarella, que es la playa que hay justo al lado, la Cala. Y que es un poquito más pequeña y la entrada, la arena, cuando pones los pies en la arena, pues es un poquito más limpio. La Macarella tiene muchas algas, en cambio la Macarella queda resguardada y no vais a encontrar ninguna alga a la hora de entrar. Y eso pues da toques más de paraíso, ¿no? Este camino, como veis, es temprano, es por la mañana y ya veis la cola que hay para subir y para ir a la otra playa. Por lo tanto, si vais en agosto, pues prepararos. Ir temprano, a primera hora, porque si no vais a encontraros que va a ser imposible. El parking que encontraréis aquí, pues también lo encontraréis lleno si vais tarde. Yo recomiendo y doy una opción que creo que es muy buena, que es un día de los que estéis en Menorca, pues alquiléis un barquito de estos pequeños que estáis viendo. Que valen unos 200 euros al día y tenéis pues una nevera, un toldo y cabéis cuatro personas y creo que por 50 euros por persona, pues podéis tener la opción del barco. Visitar muchas más calas, más deprisa y también podéis daros un chapuzón y no tener el problema de no saber dónde poner la toalla. A mí no me gusta mucho el tema de agobios en la playa, que te ponen el pie en la boca, te pidan el bocadillo, el niño en la arena, eso a mí no me gusta. Y me hubiera gustado hacerlo, lo que pasa que hay que reservar con antenación, evidentemente, y no tuvimos la oportunidad de disfrutar de eso. Llamé a todas las empresas y ninguna tenía espacio ya, estaba todo reservado. Esta es la playa Macarayeta, la pequeña, donde veis el agua es espectacular, aquí hay que hacerse una foto siempre cuando se va para un poco de postureo y colgarlo en Instagram, súper importante. Y el calor asfixiante, como podéis ver, abajo en la playa no hace nada de viento, está súper bien, pero aquí arriba, por eso estoy grabando en off, porque el viento hizo que no se entiende muy bien lo que estaba diciendo. Y nada, mira que bien aquí, de postureo máximo. Y al final pues hicimos un poco de swim, como pudimos, con la cámara grabando y disfrutando por el agua, que está increíble. Y nada, todos los que queráis ir a Memorca ya sabéis, no podéis perderos la playa de Macarayeta, porque hay que hacerse la foto, hay que hacerse la foto. Nosotros fuimos andando y fuimos en moto, pero tenéis los parkings, es muy fácil y muy sencillo. Y aquí nos tenéis con la moto, que es otra de las opciones que yo recomiendo para moverse. A nosotros nos encanta la moto y es la opción que creemos que nos funciona mejor a la de aparcar, a la de moverte, es más rápido y dinámico. Claro, si vais en pareja y sois dos, si tenéis niños y tal, pues olvidaros de la moto. Esto es todo, cualquier pregunta que tengáis sobre Memorca, de lo poco que vimos, hemos ido algunas veces, no es la primera vez que vamos, pues nos las podéis preguntar e intentaremos contestar lo que podamos. See you tomorrow, nos vemos mañana. ¡Gracias!